Ellos son Miguel, Reinaldo, Adrián, Facundo, Bernardo y Diego. Ellos ya son nuestros, ellos por segundo año consecutivo nos representan en el Precosquín pasando a la instancia de la final. Ellos son, y con el aplauso de ustedes, ¡Encuentro! ¡Encuentro! Bienvenidos a la noche, se rizan quebrantos Hacen los días de alegría, si me faltó a alguien de guitarra, sabe el colmenar Bienvenidos a estas mulas, bellas, dispicentes Saben majear las nuevas, esta noche diferente Descendiendo al hilo y corriendo al lado ¡A la palma no va! ¡A la palma no va! ¡A la palma no va! De esos cometidos, entregarse a cuelos Bienvenidos a la noche, de risas quebrantos Aquí se cuecen los días de alegría, si despanto A quien de guitarra, sabe el colmenar ¡A la palma no va! Bienvenidos a este patio, con cara de pobre Compartido con las aves, las chancareras a lo de Cabeza los tiempos y las estrellas Bienvenidos a la tierra que quema de adentro Venga con el magma libre, lleva tu luz y tu acesto Quien es mi guitarra, júriate un volcán Bienvenidos a mi vida, todo lo que tengo Sonará mi añoso bombo, corazón adentro Cuando me atoreme el guitarro, polvo y desagüero Bienvenidos a la noche, de risas quebranto Aquí se cuecen los días de alegría y de espanto A quien de guitarra sabe el congelar Con el instante de where to actuar Y como el mar Estoy sufriendo el asfío, viejo río De no volver pronto a navegar De tus aguas que hacen soñar En la canoa del sueño Fuimos dueños De la naturaleza, la mejor belleza Que ofrece el litoral En la canoa que el romano comenzó Su cuarto del agua recogió una bella flor Y desojando la compré Con emoción le preguntaba con afán Me quiere o no Entre padenas que adornaban el lugar En los pájaros y el fuego En la canoa en su interior Nació el amor, vio el amor, murió el amor Estoy sufriendo el asfío Que va a volver pronto a navegar Sobre tus aguas que hacen soñar En la canoa del sueño Fuimos dueños De la naturaleza, la mejor belleza que ofrece el litoral En la canoa del sueño En la canoa que el romano comenzó En la canoa que el romano comenzó Su cuarto del agua recogió una bella flor Ahora no tiene soñando la compré Con emoción le preguntaba con afán Me quiere o no Me quiere o no Entre padenas que adornaban el lugar Entre los pájaros y el fresco En la canoa en su interior Nació el amor, vio el amor, murió el amor En la canoa en su interior Nació el amor, vio el amor, murió el amor En la canoa en su interior Nació el amor, vio el amor, murió el amor ¡Oh! Si, 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 si. Doloroso es saber que te quiero y no puedo Decirlo con el alma como quisiera hacerlo Y lo saben las piernas de esta casa y el cielo Y mi sombra que está rondando tu silencio Y mi sombra que está rondando tu silencio Y lo saben mis más que acarician tu pelo Y Dios que siempre agorona tu cuello Y las avelas blancas, la madera de cerro Es el hecho revuelto por el amor te quiero Es el hecho revuelto por el amor te quiero Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra Y te quedas mirando, las estrellas le calan Nadie te ha de decir no quejas en mis labios Porque tiene el amor sus misterios sagrados Porque tiene el amor sus misterios sagrados ¡Vamos Diego Nomás! Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo Y mi sombra que está rondando tu silencio Y mi sombra que está rondando tu silencio Imposible saber cuando llueve en tu alma Y mi alma yo sé que hay tormentas de extrañas Yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra Y te quedas mirando, las estrellas le calan Nadie te ha de decir no que callan mis labios Porque tiene el amor sus misterios sagrados Si la sufres la luz Del amor que ha pasado Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Hace frío, no? Acá estamos entrando recién en calor Muchísimas gracias nuevamente por la convocatoria A la gente de San José de la Esquina Quiero que les brinden un fuerte aplauso Para toda esta organización Que se está haciendo como se debe Con una buena atención a los artistas Con una buena atención hacia el público Y bueno, nosotros gustosos Venimos de firmar Gustoso nuevamente de estar Por segunda vez En esta fiesta de la cuenca del Carcarañá Y también orgulloso de haberlos De una forma representado A todos ustedes En el preco skin Por la sede de San José de la Esquina Así que bueno Muchísimas gracias por todo Comenzamos con tres temas Este, con ritmo de chacarera Luego Un rasguido doble Y después un valsecito ¿No? Vamos a recordar Nosotros particularmente El tema que Que cantamos en la final del preco skin Es una samba Que por ahí nos pueden acompañar a cantar también En algunas partecitas Así que una samba Muy vieja Que hicimos Rememorar Aquella engañera de Julio Argentino Jerez Y que empezaba así Engañera Corazón Corazón Arrancarte llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarles a ingrata Que hay que olvidar Y así mostrarles a ingrata Que hay que olvidar Y vosotros ayer Ayer la he visto con otro Alegre la misma ser Engañera, Juan Sebastián Ya no tuve de gritarle Engañera, Juan Sebastián Ah, 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 ah Corazón, vos me engañaste Pues que no te comprendí Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me olvides Corazón, va a hacer la vuelta Ayer, ayer con otro Alegre la misma ser Ganar tuve de gritarle Engañera, Juan Sebastián Ganar tuve de gritarle Engañera, Juan Sebastián Juan Sebastián Juan Sebastián Muchas gracias por haber cantado Bueno, en este tiempo que estuvimos viviendo En esta maldita pandemia Que todavía lo seguimos sufriendo Queremos hacer como una especie de homenaje Con este tema Que abarca un poco Un poco de todo Un poco de lo que está sucediendo A nivel país A nivel mundial En todos los aspectos Esperemos que Esto se pueda revertir de a poco Y que podamos Hermanarnos Como así decirnos En una sola canción Y en un solo Cambio También pueden ayudarnos a cantar Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor a su rebaño Así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el amor Cambia el marino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido en tu acarillo Cambia el amor Cambia el amor Cambia el amor Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Así como todo cambia Así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De ver de la primavera De ver de la primavera Cambia el vera que la quiera Cambia el cabello del anciano Así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. ¡Muchísimas gracias! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Cambia, todo cambia! ¡Muchísimas gracias! ¡Cambia, todo cambia! ¡Acá le están ofertando agua mis compañeros! ¡Qué agua dice! ¡Mi loco! ¡Un aplauso para la gente del sonido! ¡Están todas acá! ¡Muchísimas gracias! 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 Lejos, tierra lejos, me irán llevándola a los caminos Andaré siempre aquí, diciendo siempre Dios Camino a ese que se fiera mi destino Andar y siempre andar, diciendo siempre Dios Parece que ese fuera mi destino Lejos, tierra lejos, me irán llevándola a los caminos De nuevo me hallaré con mi nostalgia Y siempre cantaré la zamba que una vez He visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la zamba que una vez He visto florecer en mi guitarra Catamareca, mi tierra natal Volverte a contemplar y luego regresar Llevándote un recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar Dejándote mi adiós este cantar ¡Aplausos! 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 Bueno, muchísimas gracias. ¿Están pasando bien? Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Lamento Negro. Afinamos un poquito porque con el frío se desafinan las guitarras. Soy tigana de fuego bebiendo estrellas desde tu cielo y soy tumba de flores cuando caminas por mi desierto. Me disparan tus ojos, flechas azules, colores de zefio. Soy un grito de piedra mandando heridos sobre tu huella. Me voy por la noche, galaxia negra, tapa tu pena. No me dejes mirar, cierro mis ojos con el caneta. ¡Al más! Para no hablar, te acercaré mi voz. Lamento negro quinto el corazón. Madera roja donde prende el sol. La luz del alma que se me quemó. Para no hablar, te acercaré mi voz. La luz del alma que se me quemó. ¡Eh! Sin saber que me esperas, cierro las puertas de mi quimera. Solo voy como el río, solo voy como el río sobre la arena. Voy pisando ceñizas cuando la luna pasa y me deja. Y adivino los grillos que corren las más sobre la arena. Y me voy por la noche, galaxia negra, tapa mi pena. Y adivino los grillos que corren las más sobre la arena. Madera roja donde prende el sol. La luz del alma que se me quemó. ¡Vamos! Para no hablar, te acercaré mi voz. Lamento negro quinto el corazón. Madera roja donde prende el sol. La luz del alma que se me quemó. ¡Más fuerte! Para no hablar, te acercaré mi voz. Lamento negro quinto el corazón. Madera roja donde prende el sol. La luz del alma que se me quemó. Para no hablar, te acercaré mi voz. Lamento negro quinto el corazón. Madera roja donde prende el sol. La luz del alma que se me quemó. Para no hablar, te acercaré mi voz. La luz del alma que se me quemó. Llorarán tus ojos, toma mis pañuelos Y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo Y en tu lagrimita, mi talequita se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconde el rodita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde el rodita, linda lenita, ya no hay ninguna Acá la hizo él, es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Cuando iré a buscarte, mi talequita, de mi querer Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pocherita, baila en mis lugares Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Cuando iré a buscarte, mi talequita, de mi querer De mi querer De mi querer A bailar acá, eh Dentro del sentimiento, encontré tus mañanas Con un arpeggio dulce, chargaré de arte en mi alma Un ritmo de la sienta, salió a danzar su duelo Perdido entre los bombos, y un soñador eterno Lindo, vaya Cérdico del salite, débil cantar vidanas Un guiar de los enteros, con luces a la banca Angua engrillado de coplas, algarro baldesuejos Misterio de los montes, corazón santiagueño El viento trajo un fuego, perdido de los años Fuimos el sol y el río, un corazón quemando Como un ritmo al perdido, las noches y los días Detrás de una guitarra, llegaban y partían Noche de amor que enciende, el embrujo del alma Mensaje de la tierra, con luces a la banca Angua engrillado de coplas, algarro baldesuejos Misterio de los montes, corazón santiagueño La verdad que la estamos pasando genial, no queremos bajar más Pero bueno, tenemos que dar lugar a quienes sigan participando Voy a presentar quienes nos acompañan Primera guitarra, localidad de Bombal Diego Ponce, un aplauso para él En bajo, de la localidad de Filmat Bernardo Gonzalo, un aplauso Siempre quedo en suspenso porque tiene el apellido y el nombre Tengo miedo meter la pata, decía Gonzalo Bernardo Batería y percusión Mi hijo Facundo Rivero Segunda voz y bajo Acá a mi izquierda, a la derecha sus pantallas Reinaldo Torri A mi derecha, este otro zurdito También de la localidad de Filmat Primera guitarra Primera y tercera voz Miguel Pionzi Y quien les habla Guitarra base Primera, segunda y tercera voz Adrián Rivero Aplota fuerte, vamos Muchísimas gracias, en serio, de verdad Con esto le decimos muchísimas gracias Hasta todos los momentos Ojalá, Dios quiera Que volvamos a reencontrarnos Vete Hacer palmas, eh Canten, 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 cantoncitos No se vayan a parar Que la albahaca está creciendo Y ya llega el carnaval Con mi cajita chasera De una chinita viajar Por el lado de San Agasta Junto iremos a chasar A brisa de la japonesa N rather, extra, pulmeme Ya seendra, chas Snap, ho too No no ветras, me quedas escapa Ya seendra, chas Snap, ho too No no ветras, me quedas Cap, ho too Queste naviden está�o, no elSD En el chino de mi tierra solito quiera brotar El día que yo me muera, que sea pa'l carnaval Que me entierren boca abajo pa' beberlo al arenal A brillas del Tajapal, donde me lo están a mal Ya se me está haciendo vino, no, 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 La vuelta de la mano La vuelta de la mano ¡Ay! Grupo Encuentro Fuerte de aplauso A ver, a ver, a ver... Una más, una más Seguro que sí, no se pueden ir haciendo más La gente de Firmal, Grupo Encuentro Finalista del Precoz King 2022 Está aquí para dejarles esta yapita De esta noche del XXIV Festival de la Cuenca del Carcarañá Grupo Encuentro y una más Muchas gracias al intendente de la localidad También por la buena onda Y a Carolina también Por la buena predisposición Un aplauso para ellos Porque están... En el Precoz King estuvieron juntos a la par Como dijo Papo Estuvieron en cada minuto con nosotros No nos podíamos dejar de pasar por alto eso Vamos a cantar todos ahora, eh Selección de Chacarera Tres en una Y nos vamos Hasta todos los momentos Muchísimas, pero muchísimas gracias Y nos vamos Gracias ¡Ese coro! 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 ¡Cansado día ¡Ese coro! 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 Con su intento Busca a su hermano Calcui se llama Y vive penando Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y Labán ¡Ahora última! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen bien fuertes los aplausos! Grupo Encuentro, un placer realmente compartir esta noche con ustedes ¡Fuerte, que se escuchen sus aplausos! A ver ese público presente hoy Con ellos que ya son locales como decíamos anteriormente Acaban de bajar al escenario Alguien que ya los consideremos de casa también Al Grupo Encuentro que fueron ganadores del Presco 15 a José Y finalistas de la finalísima del Cosquín Estuvieron dos veces en la Plaza Próspero Molino Así que más que contentos y agradecidos por la grata música que hacen Y que el público tanto ha seguido Así que felicitarlos nuevamente Y bueno, algunas sensaciones, algo que quieran comentar No sé si Adrián o los chicos Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias primero, como primera medida A la sede de San José de la Esquina Por brindarnos su hospitalidad Su buena onda, su buena predisposición Así que desde el momento que estuvimos participando en la sede Hasta que llegamos al Precosquín Siempre pendiente del grupo Eso le queremos agradecer desde ya Un balance de todo esto Bueno, la verdad que muy conformes Muy orgullosos de haber llegado a la final como segunda vez Y mucho más conformes porque Bueno, hemos sumado más críticas constructivas Y más elogios con respecto del jurado Así que muy contentos Y bueno, lo de esta noche también fue un broche de oro A lo que estamos haciendo Sí, la verdad que digamos que por décimas Y con una nota muy alta Y a décimas, la verdad que se resolvió todo La verdad que mucho nivel en la categoría Y por eso lo que dicen O sea, por décimas no haber llegado a la final final O ya ser finalista Así que bueno Queremos dejarle un presente Por haber estado en este festival En nombre de la organización, de la comuna Muchísimas gracias Y bueno, una vez más Por acogernos Y por tenerlos como Como hoy todos ustedes Así que muchas gracias Muchas gracias ¿Quieren acabar con la foto? Sí, sí ¿Puedo acabar con la foto? Sí, sí ¿Puedo acabar con la foto? Dale Dale, ahí va Ahí, acá Ahí está Ahí está Ahí está